hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a strike tirándole mi nombre es daniel de león y hoy vamos a hablar señores de la superestrella aron jorge que revela si jugará o no en el clásico mundial del 2026 estaremos hablando de los media roja de boston y alex cora que revela la rotación abridora para esta temporada 2023 del equipo de los media roja de boston y estaremos hablando de un gran cerrador que sufre otra lesión y esta vez no fue en el clásico mundial de beso así que pendiente a estas informaciones antes me gustaría que te suscribas al canal active la campanita de notificaciones del en un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal quiero aprovechar de igual manera para invitarte a que te suscribas a mi segundo canal de todo un chico en el mega en donde estamos subiendo video blogs acerca de mi persona y acerca de la ciudad de philadelphia eeuu si te interesa este tipo de contenido el link te lo voy a dejar en la descripción y en la caja de comentarios así que espero tu apoyo por ahí y gracias a los que me van apoyando dicho esto vamos a empezar con las informaciones señores el equipo de los bravos de atlanta pierden a otro gran cerrador y esta vez no fue en el clásico mundial de beso vamos a escuchar de quién se trata dice lo siguiente por aquí tanto se habló del riesgo de lesiones en el clásico mundial tras la que sufrió edwin díaz con república dominicana y josé al tuve con venezuela pero ahora otro cerrador estelar de la mlb seleccionó con su equipo a días de empezar la temporada los bravos de atlanta confirmaron que raizel iglesia presenta una inflamación de bajo grado por lo que no lanzará durante los próximos siete días se esperaba que el cubano fuera el cerrador del equipo después de servir como preparador de kenley jensen el año pasado iglesias de 33 años de edad registró una efectividad de 0.34 en 28 apariciones con los bravos de atlanta después de ser cambiado por los angelinos de los ángeles el año pasado a los bravos de atlanta el derecho tiene 157 salvamentos en su carrera en algunos tramos durante ocho temporadas con los bravos angelinos y los rojos de cincinnati los bravos de atlanta abre la temporada el 30 de marzo contra los nacionales de washington y cuenta con varios relevistas con experiencia previa como cerradores como a.j minter y el all-star es all-star de los padres de san diego kevin jay cabe recordarles que este 30 de marzo empieza la grande liga y todos los equipos van a jugar o sea los 30 equipos van a jugar y eso equivale a 15 partidos así que si tu equipo va a jugar temprano pues tírate esos huevitos porque estamos esperando con ansia la grandes liga pero ahí está señores un comentario un poco sarcástico acerca del clásico mundial porque ustedes vieron que edwin díaz o sea el tuve luego vi otro pelotero por ahí que se lesionó también entonces le estaban tirando chango al clásico mundial pero las lesiones llegan y si están dispuestas a que te pase te van a pasar pero la gran diferencia es que a los equipos le gustaría o no le gustaría a los equipos no le importaría en esa magnitud y el jugador se lesiona contigo porque está cumpliendo con tus labores en el equipo no en el clásico mundial porque ya es otra cosa diferente así que pasamos con otras informaciones señores el equipo más subestimado para este 2023 que es mi equipo los media roja de boston porque a ellos lo tienen como que van a terminar último nueva vez en este 2023 ya que en el 2022 quedaron último lugar pues alex cora alex cora anunció la rotación abridora para esta temporada 2023 vamos a ver cuáles fueron los pitchers que salieron en esta rotación abridora del equipo de boston dice lo siguiente por aquí durante el sprint training los rexos de boston contaron con muchas dudas sobre quiénes serían sus abridores y finalmente quedó decidida la rotación del equipo para la temporada 2023 de la mlb chris cotillo de más live puntocom compartió que alex cora dio a conocer quiénes serán los cinco pitchers que integrarán al picheo abridor del equipo para esta temporada 2023 cory clover será el encargado de tomar la bola en el opening day como se había confirmado hace unos días atrás y estará y estará seguido por chris cory clover alex cora y nick piveta estos son los cinco lanzadores que el equipo de boston y alex cora han anunciado vuelvo y lo repito cory clover quien será el opening day el 30 de marzo luego le sigue chris cero tanner hook cora y nick piveta estos son los cinco lanzadores que empezarán con el equipo de boston en el caso de de wylock bello y paston estarían en la lista de lesionado por algunas molestias dice por aquí que el derecho joss winchowski también logró ganarse un lugar en el equipo pero por mala parte como opción de relevo largo con garret wiglock cadera brian bello antebrazo y jane paston tendón de la cora en la lista de lesionados para comenzar la temporada de lomeda roba de boston tuvieron que basar muchas opciones dentro de su cuerpo de picheo o sea buscar perdón trafor y winchowski quienes se combinaron para hacer 27 aperturas en la mayor en la temporada pasada se han ganado sus lugares en la liga de la toronja crafford posee una efectividad de 2.03 con 14 ponches en 13 y ni y un tercio de exhibición hasta el momento por parte de win winchowski ahora tiene una efectividad de 1.29 y 12 ponches en 14 entradas así que ahí está ya les cobra dijo cuáles son los lanzadores que van para la temporada y desde ahora los equipos que son inteligentes que es su división pues ya pueden ir comenzando a ver vídeos acerca de estos lanzadores para ya ir ganando ventaja eso es algo que yo lo veo un poco como ridículo pero hay que hacerlo porque tú lo puedes hacer un día antes de empezar la temporada pero ahí está les cobra ya dio sus cinco abridores y los demás equipos podrán hacer sus investigaciones desde hoy pasando con otras informaciones y vamos a hablar señores de el mvp de la liga americana y el jugador que conectó 62 cuadrangulares en una temporada en la liga americana aaron george ustedes saben que hace unos días atrás se acabó el clásico mundial el equipo de japón se coronó campeón de este clásico mundial qué pasa qué par de horas después de que el clásico mundial terminara la mlb y sus organizadores confirmaron que el clásico mundial de béisbol viene en el 2026 confirmado pues a raíz de esto le han hecho varias preguntas a aaron george acerca de este clásico y aaron george reveló si participará sí o no en este clásico mundial de béisbol y vamos a escuchar todo lo que dijo aaron george acerca de este clásico mundial 2026 que viene por ahí y dice lo siguiente el clásico mundial de béisbol 2023 apenas llegó a su fin pero el medio ya está pensando en la siguiente edición es por ello que aaron george fue cuestionado sobre si tienes planes de acudir al próximo clásico mundial de béisbol con el equipo de eeuu el jardinero de los yankees de nueva york no estuvo en el roster del team usa este año pues optó por permanecer en los sprint training debido a que tuvo una temporada muy estresante para él con mucha presión la cual terminó en éxito y hazañas para él aaron george se ausentó del team usa para el clásico mundial de béisbol de este año puesto que había preferido ejercer su rol de capitán de los yankees nueva york y darse tiempo de conocer mejor a sus compañeros de cara a la temporada 2023 de la mlb no obstante a eso el juez ya ha sido cuestionado sobre si pasa si para el próximo clásico estará considerando formar parte del rostro de los eeuu y esto fue lo que dijo de acuerdo al periodista dan martin del new york post es difícil es difícil de decir ahora puesto que hay tres años por delante lo veremos cuando el tiempo llegue es divertido un evento asombroso cautivó al mundo había niños en todos lados despierto hasta tarde viendo los juegos y tienes ahí a los mejores peloteros compitiendo ya veremos cuando el tiempo llegue estas fueron las palabras de aaron george o sea que él no se va a precipitar para tomar una decisión de si jugará o no y aquí allá como él lo dice faltan tres años en tres años puede pasar muchas cosas esperemos que nada grave le pasa a ninguno de los peloteros referente a lesiones que eso lo más grave que puede pasar para que esos peloteros lo 1a lo clase a estén ready para este clásico mundial de béisbol que yo entiendo que por esta palabra que dijo aaron george muchos de los caballos que no se le permitió jugar por x o por y o que no fueron porque quisieron descansar con el auge que tomaron este este clásico mundial este año pues creo que se van a animar a participar en el 2026 a pesar de la ausencia de aaron george la selección de los eeuu presentó un roster muy competitivo con figuras como mike trao muqui ve y no la han arenado consiguieron llegar hasta la final del clásico mundial de béisbol 2023 y a veces a veces como que en esto comunicado son un poco injustos porque mencionan a muqui ve mencionan a mike trao y mencionan a no la han arenado pero porque no mencionan a tres torne señores que conectó cinco cuadrangulares empató el récord de más cuadrangulares en un clásico mundial e incluso mandaron las guantillas de él y los ganchos para el salón de la fama al igual que la gorra de choe y otani de que él usó el día que ganaron campeón uno de los mejores hombres del equipo de eeuu este año en ese clásico fue tres torne demostrado pero ustedes saben cómo son a veces estos estos analistas que dan estas informaciones así que ahí está estas fueron las palabras de aaron george que va a esperar que lleguen esos tres años para tomar una decisión me gustaría saber qué ustedes opinan acerca de esto me lo pueden dejar por ahí abajo sus comentarios que son bastante importantes para mí así que como siempre los invito a que se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones de notificaciones perdón denle un buen like que son bastante importantes para mí también y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en este canal estamos ya rumbo a los 32 mil suscriptores en este canal gracias a todos de alguna manera u otra lo que me apoyan y a los que ven mi contenido y no se suscriban suscríbase por favor para seguir creciendo en esta familia de strike tirando así que bendiciones y nos vemos hasta la próxima